Diferentes clubes de la ciudad, entre esos Club Oro Negro C y Club Galán B, realizan sus encuentros deportivos con el fin de destacarse en la cancha de juego. El avance de este torneo ha sido positivo entre los jugadores, quienes se destacan por su responsabilidad, constancia y entrega. Partidos buenos, como siempre con Torro Negro, partidos complicados, pero gracias a ellos pudimos ganar. Seguir trabajando para terminar el torneo nacional, nos falta una fecha, y seguir con los torneos municipales que están muy buenos. Sí señor, este año el torneo de nosotros municipales está muy bueno, porque hay seis equipos que estamos ganando torneo nacional, y creo que alza el nivel del torneo. Es de resaltar y tener en cuenta que el equipo Oro Negro C es nuevo, sin embargo las ganas de seguir sumando y ganar experiencia es la lucha diaria en cada una de sus preparaciones y recomendaciones dirigidas por su entrenador. El torneo ha avanzado de la mejor manera, muy satisfecho con lo que han hecho los muchachos, y la idea normalmente es recrearlos y demostrar que en Barranca Hermeja sigue habiendo buen fútbol. A ver, el cotejo está muy parejo, aunque quiero aclarar que Oro Negro C es un equipo de formación, un equipo nuevo, y son niños que llegaron nuevos a la escuela, y hay que hacer un respectivo proceso con ellos para que sigan creciendo en la parte deportiva, en la parte personal, y sobre todo que sean alguien de respeto. A esta hora continúa el torneo con los juegos entre Alianza Petrolera y el Barrio Cincuentenario.